¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a este su canal. Muchas gracias por haber pasado a ver este video. El día de hoy les tengo la receta de un riquísimo pastel de zanahoria. Es una receta muy sencilla y muy fácil de preparar, se los aseguro. Y sobre todo este pastel, amigos, queda muy, muy rico. Espero que les guste. Así que yo los invito a que pasen conmigo a ver la preparación y los ingredientes para este rico pastel. Vamos a empezar por llevar a un bol 4 huevos a temperatura ambiente, una taza de azúcar morena o azúcar regular, la blanca. Pueden agregar un poquito más de azúcar, esto es a su gusto. También ocuparemos una taza de aceite vegetal. Y un chorrito de extracto o esencia de vainilla. Y ahora simplemente vamos a llevarlo a batir a velocidad media por unos 3 a 4 minutos hasta que todo esté bien integrado. Después vamos a ocupar 2 tazas y 3 cuartos de harina todo uso. Y a esto le voy a agregar un poquito de canela, canela en polvo. Y le voy a agregar una cucharada y media de royal o polvo para hornear. Y lo vamos a mezclar perfectamente. Después lo vamos a agregar junto con la preparación que ya tenemos por aquí batida. Y voy a agregar una primera parte, batimos por unos segundos y después termino de agregar el resto de la harina. Lo voy a hacer en dos partes. Voy a batir por unos 40 a 50 segundos hasta que todo esté bien integrado. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez ya bien batido, por aquí como pueden ver les va a quedar súper súper espeso. Así es como lo queremos. Le voy a agregar dos tazas de zanahoria rallada. Aproximadamente son 3 a 4 zanahorias. Ustedes pueden agregar más o menos. Esto también es a su gusto. Voy a batir a velocidad mínima por otros 30 segundos hasta que todo quede bien incorporado. Voy a engrasar el molde con mantequilla por tu alrededor. Y también le voy a colocar una hoja de papel encerado encima. Esto va a ser para que el pan desmolde más fácilmente. Pero no es necesario usar el papel encerado. Le pueden agregar un poquito de harina por todo alrededor. Y una vez que ya tengo aquí el papel, ahora sí voy a vaciar toda la mezcla. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo pasamos al horno previamente precalentado a 350 grados por unos 35 a 40 minutos. Mientras esto se prepara, vamos a preparar el betún. Para esto vamos a ocupar 4 cucharadas de mantequilla o media barra a temperatura ambiente. Y vamos a ocupar también una barra de queso crema. También tiene que estar a temperatura ambiente para que no tengan problemas al batir. Lo vamos a batir por unos segundos hasta que todo quede bien acremado. Y después de esto le voy a agregar unas 2 a 3 cucharadas de azúcar glas. El azúcar también va a ser a su gusto. Y de aquí lo voy a llevar a refrigerar por unos 10 a 15 minutos. Para verificar que el pastel ya esté completamente cocido, van a insertar un cuchillo o un palillo hacia el centro del pastel. Y este palillo o cuchillo debe de salir limpio. Eso quiere decir que el pastel ya se coció por completo. Muy bien, por aquí mi pan o mi pastel ya quedó listo. Tomó aproximadamente 40 minutos para que se cociera por completo. Lo voy a dejar enfriar por unos 20 minutos. Una vez que ya haya enfriado, ahora sí lo vamos a embretunar. Y listo, estará listo para disfrutar. Lo pueden llevar a enfriar otro poquito como ustedes gusten. Lo pueden decorar como ustedes gusten. Yo aquí simplemente le agregué zanahoria rallada encima y eso fue todo. La verdad es que no soy muy buena para la decoración, pero así es como me quedó. Quedó sabrosísimo, amigos. Espero que esta receta les haya gustado. Espero que la intenten. Eso fue todo por hoy. Como pueden ver, así quedó este riquísimo pastel de zanahorias. Queda esponjocito y sobre todo muy rico. Espero, amigos, que la receta de este rico pastel les haya gustado. Y les doy muchas, muchas gracias por haber pasado a ver este video. Y nos vemos muy pronto con una nueva receta. Adiós y hasta luego.